Gen.G por fin logró romper la maldición internacional y se quedó con el MSI, el primero de Corea en 7 años. Quédate y te resumo en un minuto lo que pasó en la serie. Ambos conjuntos lo dieron todo de principio a fin, pero fue el campeón de la LCK el que logró ponerse 2 a 0 en ventaja gracias a selecciones únicas como el Kartos para juego 1 y Blitzkram para Legends en el juego 2, este último siendo clave en los 28 asesinatos que consigue Pace más su Penta. A pesar de todo, Bilibili no tiraría la toalla ganando un tercer juego que estuvo muy apretado. Para la cuarta partida nos tardamos 47 minutos en un juego infartante que terminó con una carrera de Nexus y que nos dio a Gen.G como campeón. Con este resultado, Gen.G suma su primer MSI en la historia y el primero para Corea desde 2017. Con esto me despido, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrega. Bye. ¡Gracias!